Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del IPRIX de Mónaco de la temporada 2020-2021 de Fórmula E. Bueno, como sabemos el ganador del IPRIX de Mónaco de este 2021 de la Fórmula E, el ganador fue el portugués del equipo franco-chino de Zetichita, Antonio Félix Tacosta, que bueno, es su primera victoria este año. El segundo lugar fue para el holandés Tenvision Virgin Racing, Robin Frings. El tercer lugar fue para Mitch Evans del equipo Jaguar. Jean-Éric Bernier, el bicampeón, obtuvo la vuelta rápida y fue cuarto, el piloto francés de Zetichita. El quinto lugar fue para Maximilien Ganter de BMW y Andretti Motorsport. El sexto para Oliver Rowland del equipo Nissan y Dams. El séptimo fue para Samberg del equipo Jaguar Racing. Nikasidi de Vision Virgin Racing fue octavo. Noveno fue Alex Lin de Mahindra. El décimo fue Lucas Di Grassi del equipo Audi Sport Shuffler. El décimo primer lugar fue para Sebastián Buemi de Nissan y Dams. El décimo segundo lugar para Eduardo Mortara del equipo Rocket Venturi Racing. Norman Nato del equipo Rocky Venturi Racing también fue décimo tercero. El décimo cuarto fue Tom Bluntwitz del equipo NIO. Del equipo Dragon Penske Motorsport fue décimo quinto fue el brasileño Sergio Cetecámara. Jake Dennis del equipo BMW y Andretti Motorsport fue décimo sexto. Décimo séptimo André Lóterer del equipo Tachoyer Porsche Formula E Team. Nico Müller del equipo Dragon Penske Autosport fue décimo octavo. El décimo noveno fue para Oliver Turby del equipo NIO. Nick Debris del equipo Mercedes-Benz EQ Formula E Team, Nick Debris. Después también abandonó Pascal Berlein del equipo Porsche. También del equipo Mercedes-Benz EQ Formula E Team, Stoffel Van Dorn. También abandonó René Rass del equipo Audi Sport Shuffler. Y Alexander Zinn del equipo Mahindra. Y bueno, ese ha sido el resumen del IPRIX de Mónaco, de la Fórmula E. Y bueno, decirles que la próxima carrera será los días 19 y 20 de junio en Puebla, precisamente, en México. El IPRIX de Puebla que reemplaza al Autódromo Hermano Rodríguez. Y bueno, este también será un circuito normal, un circuito permanente como el de Valencia en España. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.